Bueno, primero que todo, buenas noches. Balance, podemos decir que es muy regular. Hay veces sube, hay veces baja. En estos últimos 15 días hubieron muchas cosas. Cosas que destacar, por lo menos recordarle a las mamás que cuando lleguen el niño en el carro, acuérdense que lo tienen entre el carro, por Dios. Como una mamá se va a bajar del carro, deja las llaves encerradas, y no solo deja las llaves encerradas, deja al niño encerrado dentro del carro. Y se acuerda cuando está dentro del apartamento. Hay que recordarle a las mamás esto. Por favor, estén pendientes de sus hijos. Miren, un pequeño escuido pudo haber sido una gran tragedia. Y que se den cuenta que el error es de ella, no es de los bomberos. Porque cuando llegamos al sitio, pues, lo reciben uno como saben recibirlo, no todos los facatatíbeños. Los facatatíbeños muy poquiticos que lo reciben uno con malas palabras. Recordarle eso. Ojo con los bebés. El bebé no le puede quitar mamás esto aquí. Y más si el bebé está dormido. Recordarle a los facatatíbeños. Miren, en esta época de sequía no hagamos fogatas. Aunque ya yo, yo, dos tiguitas seguidos. Seguirle recordando lo mismo. Ojo con las fogatas. Lesionamos, hemos tenido muy pocos porriñas. Muy, muy poquitos. Llamamos a una señora que, según decían, está en un estado de embarazo. La llamamos al hospital porque ha tenido un problema con el marido. Y, posteriormente, pues, se voló del hospital. Parece que no era tan grave. Pero sí mirar, tener más tolerancia. Mirar qué está pasando. Porque seguimos así fregados. Accidentes de tránsito hemos tenido varios en distintos lados. Tuvimos un accidente de una motocicleta y un carro. Esta mañana tuvimos una máquina que se cayó de un tractocamión. Un tractocamión por la primera que tomó un poste. Varios accidentes. Pero seguire recordando a todo el mundo. Mire, si trabajamos unidos, el índice de accidentividad va a bajar. Si seguimos unidos, no van a haber tantos lesionados. Procurar que nosotros estemos en paz con todo el mundo. Porque si seguimos de la forma que se dan en la cabeza por nada así, tenemos que seguir bajando esas tasas. De peleas, mire, esos, pues, no tienen ganador. Yo siempre he dicho, todo así gane, va a perder. Entonces, por favor, seguir en la hematónica y seguir reduciendo los índices. De accidentalidad, no hacer quemas. Tuvimos varias quemas en varios rectores del municipio. Uno en el Alto de Córdoba, que arrumaron un poco de colchón en la mitad de la vía. Y le metieron candela. Pero esto, ¿qué puede ser? Puede ser que se quemó ahí. Pensó que ahí no se iba a pasar. Pero cuando dio cuenta, ya le ha pasado a la zona verde. Es tener cuidado con esto. No quemar, no realizar estas quemas, ni quemar nada, cerca a las zonas verdes. Bueno, Capitán, inicia la temporada escolar y también el tema de servicio social. ¿Bomberos va a abrir sus puertas para que los chicos presten servicio social allí? Sí, mire, todos los jóvenes que quieran ir a prestarle servicio social en Bomberos, bienvenidos sean. Allá los esperamos. Iniciamos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Va a haber un plazo de todo este mes. Terminado ya el mes, se cierran las inscripciones. La favoritización o el servicio social, perdón, va a ser de 8 de la mañana a 10 de la mañana en la sede de la institución o en el portal de María. Bueno, Capitán, entonces el saludo a la gente facultativa y la recomendación para que nos portemos bien, para que seamos alerta. Bueno, eso es la recomendación de cada 8 días. Entonces, recomendarle que sigan queriendo mucho, que entre más se quieran, más vamos a estar seguros, que sigamos unidos y así vamos a seguir mejorando.